Un minuto. Un minuto. ¿Qué es? Cuando se esta peleando el cario, el tres manas, el dos, el dos, el dos, siempre la competencia la va a decir Yungi. Yungi no quiere decir que esta pelea. Acá, Celina. Está peleando. Acá, Celina. Uf, uf. Tu distancia, Banjoli, tu distancia. La guardia. ¿Qué era lo puño, mija? Buena. 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 La guardia. La guardia. La guardia, mija. Que no te acorralen. No te deje acorralar. No te deje acorralar. No te deje acorralar. Que no te acorralen. La guardia, Banjoli. Guardia. Buena. No agarre, Banjoli. No agarre, Banjoli. No agarre. No agarre. No agarre.